chiquis o sea hoy estaba haciendo unas cosas muy ocupada y de pronto me pongo los auriculares para escuchar un poquito lam y me enteré de todo este quilombo de tiago y el otro pibe viste con la apoyada que abuso que no abuso a no a no tengo una cae cristianu en la volteada yo tengo no ahora voy a prender el mierdero y se va todo a cagar boluda estoy harta así como yo siento que estoy loca post pero para sacando eso ahora nos vamos porque yo tengo muchas cosas que hacer necesito dormir tengo que armar esto tengo que leer un poco y mañana ahora ya nos vamos pero transportamos mañana ha sido agitado en rollers y empezamos a hablar de todo este tema así vamos a hablar de este tema de tiago y el otro chico que no sé ni el nombre y ya se acordaba el nombre y bueno eso nada ahí volvemos chicos bienvenidos hola chiquis bienvenidos a este nuevo programa informal de malica tv estamos nada más y nada menos de vuelta en un starbucks en otro starbucks al que vinimos a pedirnos un café chulo la gente va a pasar por atrás porque es todo el decorado viste mi café donde está mi café ridícula dame y cura christmas is here chico llegó la navidad hay que moloso el vaso navideño me salto lechita en el ojo mirá me salto lechita en el ojo chiquis nunca les pasó dios mío te queda el ojo volví a eyectado rojo cuando se escapa el hecho de cuando la iba al ojo impresionante mónica te dejo el ojo rojo bueno hola chiquis bienvenida mira mira con el micrófono que estoy boluda rememorando viejas épocas impresionante no encuentro mi micrófono eso no es bueno en realidad pero bueno me pongo esto como para que por lo menos se me escuche un poco zafable porque estoy afuera viste pero no encuentro mi micrófono chicos voy a hablar de un tema que no pensaba hablar porque no estoy viendo canal hermano no estoy siguiendo canal hermano como para hablar deja de querer robarme cámara por favor no te voy a pagar la fortuna que me paga youtube quería hablar un poquitito del tema casi sin mostrar imágenes del tema de tiago y quién era el otro y agustín impresionante con todo el quilombo que se armó porque supuestamente tiago lo apoyó a agustín mientras él dormía y se armó en las redes sociales a podríamos agarrar el teléfono y ver qué pasó en las redes sociales no sé que estamos chicos hacer un programa de esta manera es es de un reme porque aunque no lo crean a uno era un poco de vergüenza mónica chicos hace un frío en los ángeles muy tremendo viste dije bueno voy a hacer un vídeo igual mónica para subir algo entendés porque si no no subo nada mucho frío mucho viento en los ángeles no señor que dice usted mi lugar acaba de salir del estado ahora voy bancada mejor se la pido para mónica veamos las repercusiones en redes sociales que dice la gente boluda de esto de agustín y tiago a ver vamos a vamos a googlear porque no la computadora no la traje mónica porque me pesa un montón visto vamos a sacarle esta funda espantosa antiguísimo este teléfono mónica en una reliquia es esto no es un teléfono no google hija de puta vamos a poner tiago a ver no que puse tiago y agustín a ver qué sucede te la pido la polémica actitud de tiago acá tenemos un textual amistia internacional emitió un fuerte mensaje por la actitud de tiago de gran hermano a ver un textual es un te cuenta el chisme esto mónica entendés o qué es esto no sabemos nada eso no busquemos un basta de rótulos mónica gran hermano 2022 la polémica actitud de tiago con agustín que recibió una ola de críticas en las redes sociales el joven se metió en la cama de un compañero mientras estaba dormido y le hizo caricia sin su consentimiento impresionante acá tenemos el vídeo tenemos imágenes parece ser de producción a ver 46 segundos es fuerte la imagen hay chicos la agustín más viva que el hambre mónica no estaba dormida usted hace la pelotuda más actriz y tampoco la apoya mónica le pone la pata arriba el culo hay como que la calicia la espalda que no te vas a levantar mónica pero aguanta boluda se hace la tarada a la otra bien como no te vas a despertar si te acarician así la espalda boluda aguanta y no tiene audio esto no puedo escuchar qué dicen después o yo no escucho porque soy sorda hay una verdad gritan todo mónica grita le pone la pierna encima la caliza la espalda y la otra no se levanta aguanta mónica que te tomaste boluda todo armado esto una semana más dice el otro dice mosquillo dice una semana más y te lo garchas boluda que son tan básicos mónica en manadas son tan bueno a ver quiero ver el bulto de tiago a ver si ya venía el palo y el otro ahí el alfa es separado ahí que esté que está coachando el momento hoy qué gracioso chicos son re guapo me encanta adoro fabuloso increíble agua una increíble son más vivo de todo el más capito literal y acá sigue todo el textual la dura historia de tiago medina que lo había catapultado como uno de los participantes favoritos de la norma de 22 es el joven que apenas 19 años había perdido a su madre cuando era muy chico y tuvo que trabajar desde muy chico tipo violines nada 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 y acá viene toda la vida triste tipo y tuve que cartonear y todas esas cosas pobrecito yo una vez dentro del reality con todos sus compañeros que algunos momentos difíciles que le tocó atravesar sin embargo desde hace unos días algunas de las actitudes están causando mucha polémica y rechazó en las redes sociales impresionante en este sentido en las últimas horas ingresó al cuarto de hombres y al ver a agustín dormido marionado estaba eso gran hermano quiere polémica en las redes monica donde muchos usuarios se manifestaron contra incluso viene la sanción para una sanción para él lo tocaron besaron apoyaron burlaron de él está mientras estaba dormido agustín de la peama debe ser sancionado dicen con placa mañana el asco que fui tomando un poquito a tiago camufla toda la homofobia el machismo los chicos ahora vamos a hablar de este tema ahora vamos a hablar de ese tema yo tengo un par de historias que contar y tengo una puntual que contar y de alguien muy importante muy allegado casi protagonista de gran hermano tengo una anécdota porque todos los caminos conducen a martín lazarte a mí me cruzan todas las historias mónica hay no cuando encontré la historia la voy a encontrar la voy a encontrar para subir en este vídeo hay esto también había estado en polémica a la familia de tiago porque parece que el papá del joven 54 no fue detenido acusado por su hijastra camila por lesiones y amenazas según pudo saber infobae parece que le pegó a la hijastra a cargo de muy no familiar género delito contra la integridad sexual a de la matanza dispuso la aprehensión del padre de tiago por el delito de lesiones y amenazas preso divino y procedieron a realizar todas las medidas evita impresionante no quería leer por su parte diario crónica agregó con un escritor registrado de la comisaría de la mujer que cuenta con esta situación en la actual impresionante físicamente en el ciclo bueno parece que el papá de tiago bueno para para quien no sabe chicos vieron que yo tengo un público muy internacional alrededor del mundo tengo que dejar de tocar la mesa porque se me mueve también la cámara estaban pasando gran hermano en argentina sí señores de vuelta de vuelta gran hermano y ahora empieza el mundial porque parece que viste nosotros los necesitamos como que nos distraigan y sepamos a distraer a la gente distraigamos gran hermano gran hermano gran hermano catar catar messi el álbum de figuritas el país se va a la mierda álbum álbum ahí ya no quedan figus e colplay bombardeaban con dualipa bombardeaban con todo monica para que se distraigan viste para qué cuestión que impresionante el chico acaba de pasar cuestión que sí estoy chicos estoy haciendo algún chico me quedo mirando que está en la esquina chicos que es en un vídeo para que los ángeles cuál es la cosa que tanto llama la atención la sangre de maní y como entender a todas influencias a que son todas todas youtube la son acá acá se la pasan todas grabándose monica te la pido tanto va a llamar la atención porque soy una morocha que hace vídeos eso no es lo normal debería estar esclavizada de la banda bueno aunque excelente qué hace el chico se quedó ahí en la esquina vamos a paulo voy a ponchar lo puedes ponchar lo puedes ponchar con chalo se quedó en la esquina me miró recién y se quedó ahí ahí se va y se va con chame con chame con chame me estás ponchando a mí no dije que ponchas al otro chico ponchaba mí es ridícula correte un poquito un poquito más bueno seguimos seguimos con esto de tiago impresionante chicos de no creerá gracias y después te mando saludos de mandame tu insta y por privado esto es el influencer impresionante cuestión que vamos a hablar de esto que acaba de suceder primero y principal la escuché a flor de la ve hablar de la situación viste y flor de la ve decía tipo que antes estuviese pasado desapercibido y por suerte la gente las reacciones como que reaccionó y repudia este accionar porque la cosa está cambiando porque estamos cambiando ahora yo te digo algo y tiago tiene 19 años es un niño tiene 19 años es parte de esta new generation parte de esta generación que supuestamente viene con todo más cambiado no o sea supuestamente porque cuando empezamos con todo esto del cambio de la visibilidad habla habla fue hace unos años atrás hace unos años atrás capaz que tiago ponele vamos a ponerle como hace cuatro años atrás que viene todo el movimiento este no que que uno empezó como a pararse más de mano como viste no no es no y toda esta cosa ponerle que fue hace cuatro años te hago ya tenía 15 entendés entonces como se supone que tiago debería ser una de estas generaciones que ya no como que no hace estas cosas básicas que no jode con estas pelotudeces se supone y no es así es parte en más del montón del letero básico entendés y esa dice tipo no porque él igual fue mandado por alfa porque viste que el heterosexual en manadas son todo vivo todo guapo todo chongo todo para vivir al puto vivir al puto y voy a contar esta historia con cristiano con cristiano que yo en un momento nunca la conté ni nunca dije nada porque bueno tampoco es ni que va a tener gran repercusión lo que yo pueda llegar a decir pero como estábamos en el mismo gimnasio entrenamos juntos no quería siquiera ni hablar en historias de eso porque no quería como quilombo no sé no porque se entere de alguna manera pública se eneje hay ya veo que alguien se lo manda viste después yo me lo tengo que estar cruzando en el gimnasio dije a mí no no digo nada por los dos no digo nada ya está ya pasó lo di lo conté en vivo y quien haya estado en ese vivo comente acá abajo se debe acordar porque tengo seguidores que me habían mandado su historia inclusive miren lo que sucedió hablando de este tipo de actitud básica de chiste heterosexual está montado también me tengo que mojar a la lengua porque cuando el veneno para que el veneno salga tengo que lubricar viste con lechita obvio así que lubricó con lechita la leche te hace salir un veneno más potente viste por eso las locas somos tan venenosas letales cuestión que esto sucede así cuestión que yo entrenaba en el mismo gimnasio que cristiano un montón de veces me lo crucé y yo le hablé para hacer un vivo con él si se copaba para hacer un vivo compartido viste y me dijo que no porque no le gustaba ser vivos porque no 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 me gusta no no hago vivos no hago vivos bueno nada todo bien la guarda pero creo que habré hecho alguna historia con él y la subí en mi instagram y nada más que eso porque de hecho me había sacado fotos y todo y después cuando me robaron el celular se me fueron todas las fotos todo porque fueron fotos que nunca subí me saqué con él y no subí porque me sentía una figureti así que no la subí pero bueno estábamos entrenando el mismo gimnasio él entrenaba con otro chabón que era un chongazo enorme tremendo no era un chongazo enorme en realidad era enorme pero tampoco estaba bueno sí pero entrenaban junto parece que este otro lo entrenaba el cuestión que vieron como soy yo de personalidad como que jodo como que todo yo soy como me ven en realidad así soy en todos lados por lo general ese soy mucho más tranquilo en realidad soy así cuando estoy con gente que conozco no sino si me ven en algún lugar solo o algo me van a ver con una cara de orto así me van a ver si si me ven solo es muy probable pero si estoy con gente que conozco por lo general soy como más soy como me ven si cuestión que yo estaba en el gimnasio ellos entrenaban y a veces me jodían viste me decía como hombre como macho hay sí 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 yo jodía tipo ni hacia los ejercicios whatever un día me acuerdo haberle preguntado a cristiano si podía hacer un vivo conmigo y me dijo que no ante la negativa lo primero que hice fue como tipo besito ya está todo más que bien buena onda te cruzo te saludo hola todo bien el gato gato buena onda yo la mía o en la tuya whatever un día estoy yo haciendo abdominales inferiores en la máquina que te pones así y levantas las patas viste estoy ahí y viene caminando cristiano viene caminando hacia mí dice tipo che me dice tipo tenemos que hacer un vídeo me dice imagínate que él debe tener como 200 mil 200 mil seguidores en instagram no sé si ahora debe tener más supongo que sí que ahora debe tener más porque está de vuelta metido en esto de gran hermano el debate bla 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 entonces agarra imagínate que él es el que tiene un montón de seguidores yo no le hubiera pedir a él hacer un vídeo con él para mis redes porque claramente sería porque quiero tener seguidores de lo que la gente me vea nunca le pediría hacer un vídeo con él no lo haría porque así de negra orgullosa soy así me va pero no no lo haría todo bien ya te pedí un vivo no te va besis en la cola cuestión que viene de la mía la máquina y me dice che tenemos que hacer un vídeo me dice yo tipo si dale ok avísame cuando y hacemos si ahora capaz que después bla 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 y yo me quedé como que no entendía un vídeo y que qué tipo de vídeo no entiendo vídeo debe ser alguna pero tres para historias algún vídeo no sé no entendí bueno plaguara y persigo entrenando sigo entrenando por ahí me dice tipo que dice que les hagamos el vídeo ahora me dice le digo dale que que pero qué vídeo no entiendo sentate en la máquina me dice ahí de ahí de pecho que estás yo estaba haciendo que para hacer para hacer pecho en el banco plano se trata y brala yo voy a hacer que estoy en el espejo entrenando palabra vos me miras me dice y como que yo me doy cuenta y como que vos dejas de mirar entendés y yo tipo ok no terminaba de entender el sentido del vídeo entender que era como bueno me siento el supuestamente quien grababa alguien lo grababa no sé quién no sé si el amigo chongo de él alguien lo grababa para método ahí ahora que estoy editando me acordé nadie lo estaba grabando él se estaba grabando al espejo como quien hace una historia al espejo y supuestamente yo lo vi y tipo y él me cago a pedos y ahí tipo yo como que como que seguí en la mía entendés él se estaba grabando a sí mismo nadie lo estaba grabando ahora me acordé bueno a ver yo me siento él está ahí tipo bla bla sigo tipo buena él me pide para hacer un vídeo a mí claramente tipo me arroba no me sirve black capaz que tengo un par de seguidores capaz que me viene algún par de seguidores whatever ven mi contenido bueno no sé cómo es ese vídeo raro bueno me siento lo miro tipo de lo miro tipo y él que hace como que me ve que lo estoy mirando y yo hago así y como que sigo entrenando viste era el acting y él como que me dice algo como de bla 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 como que no no me dice que miras pero me dice algo como de entender bueno queda ahí y si es que bueno eso debe ser una parte del vídeo ahora si el vídeo ahora ahora vamos a entender no el concepto que cuál era la gracia que es lo que vamos a hacer del vídeo me dice y me dice le digo le digo bueno a robarme no me dice no no te puede etiquetar me dice porque si te etiqueto se van a dar cuenta que es una broma me dice el chabón me hizo que lo grabe como que yo lo estaba viendo mientras él entrenaba porque estás tan bueno con esas patitas que tiene de chorro de soda que tranquilamente podrías entrenar un poquitito la pantorrilla cristiano adoro me encanta porque te vas a quebrar de la cintura vamos a dios mío loca cuestión que yo supuestamente lo estaba mirando él se da cuenta y me dice tipo que mira entender como que no lo puede mirar el tipo que me está mirando gato eso puedo mirar el culo a que eso soy étero entender como que él se da cuenta que yo lo estoy mirando entonces me caga pedo y yo y yo sigo entrenando entendés subió eso como que eso sucedió como que me enganchó como que enganchó al putito mirándolo entendés y no me robó no me etiquetó no nada o sea habla de usarme hablame de abuso hablame de machismo habla boluda me sentí horrible chicos porque el chabón quería subir esa historia quería subir ese vídeo como real como que enganchó a un puto mirándolo en el gimnasio entendés no podía creerlo boluda no podía creerlo y en su momento que eso fue previo me acuerdo que él cristianu repito el ex de gran hermano que entrenaba conmigo en el gimnasio te puedo decir a dónde y todo y tengo las fotos y tengo una historia con él para que vean que es real la situación me decía y esto tipo sabes que yo en ese momento no me daba cuenta realmente yo lo hacía como algo divertido y después me di cuenta digo tipo no esto no es divertido boludo esto no está bueno porque él me decía tipo tengo un amigo que trabaja de patovica no sé dónde bla bla me dice se llama tanto me dice voy a decirle tipo así decirle tipo hola dice el tipo te espero en mi casa habla la viste la típica que te escribe el maricón viste para que el otro día es mirá se lo come al puto entendés entonces me decía tipo voy a decirle dice el nombre es tanto le habla voy a agarrar y decirle tipo hola te espero en casa esta noche bla bla y yo agarré y le mandaba el audio ay hola como ángel o la gente salud señora que piensa que sale en un canal de aire para para y entró el tema en televisión porque porque hacen esto dios mío ni siquiera que veas una cámara posta cuestión que me agarra que le mande el audio tipo hay ahora como comandador como un audio así viste tipo todo bien bueno te acordás de mí soy yo nos conocimos la noche anterior la verdad bueno a ver cuando me invitas de vuelta a tu casa un audio así que le mande viste y diciéndole el nombre del todo entonces le manda al audio se ríen del que te comiste el y yo le mandaba el audio lo hice una vez y lo hice con otro chabón y después me quedé pensando dije claro ellos lo toman como un chiste y vos quedas como una pelotuda viste porque en realidad es que se están riendo de vos digo lo tienen tan naturalizado e internalizada a esa situación que se están riendo de vos en tu cara bueno y también uno acepta no porque yo en ese momento lo tomaba como gracioso bueno hagamos el chiste y después te pones a pensar y si tipo pero qué onda dio por qué por qué te reís de mí por por qué lo usan para reírse a mi audio entendés que porque soy maricón porque soy puta porque me la como porque no entiendo entonces nada eso eso me hizo cristiano en su momento y después me hizo lo de la historia fue el zoom un una seguidora me acuerdo que me manda mi tipo de martín te engancharon parece que lo seguían por lo que yo lo mencioné en su momento a cristiano y vieron la historia ese tipo explicando tipo cómo fue la situación porque fue real jamás hubiese estado mirando a cristiano entrenando era como tipo estás tan bueno nada más lejos de mi gusto que cristiano entender es como oh my god oh my god y ahora hablando de gran hermano esta situación es lo mismo lo que pasa con tiago alfa hielo y el otro cavernícola que hacen con agustín que no sé si agustín es gay o no es gay bla bla pero toda esa pelotudez que hacen es exactamente lo mismo que sigue como naturalizado entendés en la joda del hétero al puto e come traba e vete como el puto e te entrega la roca este camina 7 el alfa hablando de cómo camina el otro ese me parece que entrega la rosca alfa por favor las veces que te habrá tirado la goma un tipo pero la cara que tenés sos el primero que toma dos tragos y le chupa la pija en el baño pero tipo al alfa te lo miro porque en manadas son todas machos heterosexuales fabulosas fantásticas nunca tocó un culo un tipo pero solas se toman dos cervezas es como le chupas la poronga en cualquier baño público a esos por favor chicos y al alfa el primero por favor por pero en la cara se le ve pero de última se dice que entrega la rosca supuestamente agustín porque te morí de gana que agustín te entregue la rosca ridículo viejo feo por favor entendés te la pido la agustín carísima es hermosa millonaria divina volvá la vela vez y la bestia es con tiago por favor chicos ni siquiera la vez y la vez tipo la dama y el vagabundo es con tiago tiago otro más de riova 19 años a veces que le habrán tirado la goma tiago los chabones en el barrio mi amor mi vida por favor otro más y el papá que sale y dice mi hijo bien machito por favor sabe los papás de cuántos dijeron mi hijo bien machito y yo le he tirado la goma por favor señor pero chicos lo que lo que la gente tiene que entender es que los artistas no somos unos muertos de hambre entendés que tenemos hambre después de una función pero viste pero podemos entrar así con la cabecita todo el tiempo con el banner el banner entendés por esta ridícula absurda la dueña es una loca patológica eso es la misma cuenta lo de crónica la alfa los tratos fatales es una loca patológica la tienen que sacar de la casa le tienen que dar la espontánea la tienen que sacar de la casa eso lo que tiene que suceder viste por favor y esto y eso está todo armado chicos toda la escenita todo esto es parte del guión mi amor porque eso es lo que está buscando gran hermano la repercusión que la gente hable que la gente cancele eso están buscando boluda por favor justo le van a decir en el malo tiene que hacer algo si ya hizo armó todo eso por favor chico agudín no estaba ni siquiera dormido mónica por favor no sé y eso también no te vas a despertar con atacaricia en la espalda mónica y en esos lugares donde no dormí solo dormís con más gente en una misma habitación uno está como más atento entendés no está con un sueño tan profundo por lo general si dormís pero es como que al mínimo ruido cosa es como que entendés porque no estás solo en tu casa en tu lugar es distinto boludo así que es como tipo no sé pero bueno quería contar esa situación que me ha pasado en más de una oportunidad de esta situación de que había amigos y que se rían del puto viste me ha sucedido y me pasó con cristian y me encantó contar esta anécdota me encantó entender o sea que venga y me diga algo que venga y me lo niegue acá por favor de la pida así que nada chicos eso y en cuanto a no sé están hablando de que le están haciendo como un ship o te moriste con como estoy hablando mónica soy una youtuber allá hablo de sí pero te moriste muerta no traes un seguidor lucas me explicó lo que era sí pero no yo no tenía idea escuchaba la palabra sí pero yo tipo qué es eso yo doña rosa no entiendo un chato que sí pero otros sí pero pareciera ser hay un chico que quiere hola gordo querés saludar querés salir de mi programa sí pero pareciera ser está y me muero que sí así enseñó en mi lugar por ser terminó ya terminó el programa ahora ya terminó en un segundo y vamos esperando se está poniendo ansioso por para ver ahí se va la camioneta se iba caminando el lugar si era más pobre que esa buena para cuestión que me contaron del cipeo pero el cipeo no sé si es entre agustín y tiago mónica porque yo no lo veo entendés o es con otro y esto de agustín fue como otra cosa porque hubo una charla de del alfa con el otro diciendo tipo así porque la roca porque qué te importa si entrega la roca no entrega la rosca preocúpese por su rosca señor entendés preocúpese donde usted mete el churro a mi amor está preocupado de por la rosca ajena ridícula hay otra cosa que dicen tipo que supuestamente alfa lo mandó a que el otro viste tipo vaya y tipo cuando el t-rex y mandala a la cría a enseñarle a cazar viste tipo que el alfa como que lo como que lo manipuló para que tiago vaya y lo tipo no señor tiago y cualquier chico de 19 años tipo por favor chicos cómprense una personalidad adquieran una personalidad no hagan nada para encajar con el otro no tomen birra no tomen alcohol no se droguen para encajar con una manada que se vayan a la puta que los parió no hay por qué encajar entendés no hagas nada para encajar en ningún lado tener un poquito de personalidad o sea a tiago también le decimos ya mi amor comprate una personalidad un poquito de plantarte y si tipo no tengo ganas de hacer esto no lo hago entendés y no lo hago pertenecer a que chupame la cola boluda o sea te la pido no tiene ganas que tiene que estar la gente que empieza a fumar para pertenecer a un grupo a la gente que empieza a tomar no boludo para pertenecer a que no si quieres hacerlo hacerlo pero no para pertenecer a entender te la pido la cantidad de veces que chongo mío me han querido hacer fumar un porro mira que me calentaban como la madre pero nunca fumé un porro porque no tengo ganas porque no me interesa boluda porque no voy a hacer más por fumarme un porro no se puede boluda a veces no entiendo ese capricho que les agarra que quieren que vos también te fuma el porro no tengo yo te fumo la poronga vos fumate el porro mónica vos fumate el porro con tranquilidad yo te chupo la poronga mientras o no el chico al de starbucks boluda porque me pongo muy visceral viste escucha menos no no es no literal entendés cosísimo es no pero eso es para todos entendés es para movistar es para personales para las empresas separar no él no no tengo ganas de cambiarme de plan hija de puta no quiero no en el gimnasio cuando me voy a notar acá mónica no te que no te quieren anotar el efectivo tenés que pagar con la tarjeta de débito todo el año te quieren en gran par con toda la tarjeta de débito no te pago en efectivo hija de puta no pero pasa que te va a salir muy caro te dicen tipo 75 dólares al mes viste y le digo tipo hay ahora desde cuando la empresa se preocupa con mi por mi billetera por favor por favor dejen de hacerme creer que hacen las cosas por mi hijos de puta si la están haciendo por ustedes no es no en donde no me vengas acá con un tango llorón que se necesito ritmo mi amor no me vengas con un tango llorón que eso necesito ritmo para acá hay un twitter mira parece que agustín no se sintió para nada mal con tiago ni con los chicos que le hicieron una broma porque no los voto entendés parece que agustín no los voto esto lo que están diciendo en twitter no olvidar ponen acá tipo gran hermano cuando dormís no hay consentimiento al chico lo toman como real a todo eso coti por dios que reina y no sé quién es coti chico la gente habla de coti ahora no sé no entiendo frodo te llevamos a la final la mejor nominación de la noche afa que le dicen frodo agustín a le pusieron frodo si se parece pero para el chipeo era entre no entiendo entre nacho y agustín tiago entre agustín y tiago ahí no entiendo eso mónica bueno no sé esto cuestión que yo hable puntualmente te hago votando a agustín por comer mucho cuando él se come mínimo tres platos por comida sigue impresionante todo lo que está pasando con gran hermano que me hace un bulto que tiene a mí me distrae coste de la casa me distrae a los bultos vista buena cuestión que eso chicos nada hasta acá llegó el programa el día de hoy hablamos de esta vez de este romance impresionante el romance es entre agustín y ya no no es entre costo boludo vamos a poner romance romance gran hermano ah no te hago y nacho boluda no pero para nacho no es agustín para ignacio nacho ah no te hago y nacho a ver y quién es nacho boludo ay me confundo boludo ahora martín entendió quién es quien al pará pero nacho es otro boludo no es el que apoyó o sea tiago está engañando a nacho con agustín ahí esta novela se pone impresionante nacho es otro boludo y para que se están toqueteando todo el tiempo con con la otra miraba la carita que lo miraba el tiago a nacho ay yo pensé que era eso mónica yo pensé que nacho era agustín era la misma persona el que él fue a apoyar era el mismo con el que supuestamente los y peaban y esto tiene excelente acá está igual me está hola por meta me escucha me escucha querés que en la esquina si te veo ahí dame dos segundos a barba te agarra de una lija de hordos de pegas rápida buena cuestión que no era otro boluda con nacho los jóvenes se mostraron una tierna situación y fueron interpretados por alfa o la otra tipo al alfa tipo está con los ojos así tiene un vértigo en el ojete de alfa nos muestra más cerca todas las especulaciones del comienzo de una posible ha morido entre ellos los jóvenes de 19 años se han mostrado en las situaciones cercanas en varias ocasiones y recientemente fueron interpretados por alfa mientras se hacían caricias tiago le hacía caricias en el pelo a nacho mientras charlaban sentados en el sillón del patio en ese momento apareció alfa e hizo un comentario de modo de chiste sobre el vínculo entre los chicos tiago te querés voltear a agustín ahora ya le estás agarrando el pelo a nacho para sos un hijo de puta dice alfa mira cómo le toca el pelo y parece una parejita es un hijo de puta o de acá sin ponerla no te vas entre risa dice alfa envidiosa bovieja porque no la pone pero se te para ridícula estamos hablando dijo tiago entre risas nerviosas mientras nacho sólo miraba hacia adelante con una sonrisa sin acotar a los comentarios de alfa el padre de tiago quien fue detenido por lesiones y amenazas a su hijastra bien macho macho argentino eso pegándole a una mina se manifestó en contra de la relación de su hijo con nacho y lanzó un comentario homofóbico al respecto no es boludo tiago no gato y si no es gato te hago bien machito y soltó cuando ángel de brito habló de la posibilidad de romance entre gato y gato y gato y gato así viene el cunabuero y ojo a dios mí esto de estos papás ay dios mío el karma el karma la vida hay que esperar mi amor mi machito y bien machito como el que la caga para la hija de las mujeres bien machito eso es de macho cagar a palo a la mina es el macho pero entregar el culo no entendés o sea no entendés el con los conceptos retorcidos que tenemos como como ser machito y ser maricón entendés el concepto o sea porque la gente se espanta se espanta con entregas el culo pero no se espanta si cagas a palo una mina ahí sos machito bueno es como está todo bien este país de drogar puedes robar puedes cagar a palo una mina no pasa nada sos machito machito el culo está está intacto está bien así que estamos bien no vayas a entregar el culo porque es la peor vergüenza del mundo entendés ahora esto es el signo de inferioridad la puta la alza ya bola que tiene que tener para ser puto a para vos heterosexual que está del otro lado sea la bola que tiene que tener para ser homosexual entendés e ir contra la corriente en una sociedad absolutamente machista y bancarte la el bullying de ese pendejo que te critiquen que te trae las bolas que tiene que tener por favor el heterosexual viene un malcriado desde la cuna no se bancan una el heterosexual disculpen me boluda de las pelotas que tienen que tener para ser puto tiene que ser un halago que te digan maricón un halago tiene que ser activa maricón no un insulto me 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 exacerbo bueno estamos al final del programa de hoy quería hablar del tema no sé de cara me maría quería hablar del tema de agustín y tiago que parece que también está nacho y tiago bueno ya nos vamos a interiorizar más y vamos a seguir hablando del tema pero voy a volver cuando pasen estos temas así como divertidos entendés o sea escucha me como que se hable de pija de una cuestión así como divertida sino que gracia tiene el cordobés parece que se levantó en bolster con la chota media dura eso no lo vi a ver ya que estamos vamos a hacer como como todo mónica gran hermano se levantó erecto encontrará algo no no encontró nada la erección de sean marco gran hermano vip 7 y misteriosa visita no esto no chicos chicos graner hay este celular de mierda gran hermano 2022 se levantó erecto apareció a la búsqueda no gracias participantes tuvieron sexo dos participantes tuvieron sexo en la casa a poco más de una semana de haber comenzado el reality show se formó la primera pareja julián y maxi julián maxi maxi es el cordobés se tocaba el que estaba con la camiseta de boca o una pinta de pijón tiene ese bueno bueno ni me importa que tuvieron sexo se le vio a alguien el pito chico por favor el dolor de denis dumas el difícil decisión que tomó ay bueno hoy me perdí eso te lo pido no para mónica estamos en gran hermano filtro primera foto hot de participante gran hermano a ver se presentó la primera a la ridícula está la foto de la jorda del pito horrible ese que tenés dios mío está y sigue hablando porque quiere que la levanten de todo lado está que pesada que está en este contexto no hay ángel de brito al tanto en twitter ni están lanzadas no hay vídeo j andaba dando vuelta por ahí el pito de holder descubre los vídeos populares de hombres directos en tiktok ay no chicos quería ver bueno no sé no encontré nada chicos de algo directo no bueno cualquiera no sé no no entiendo chicos ahora yo les quiero una pregunta antes de terminar este programa gran hermano es un fenómeno en sí y por eso repercute tanto en las redes o gran hermano es un éxito por las redes entendés las redes hicieron a gran hermano más que gran hermano el quilombo de las redes verdad porque en realidad gran hermano empezó con la audición empezó con esos vídeos bizarros de esa gente que subieron para que todo el mundo reaccione yo me hice eco de la noticia y reaccione y después a raíz de eso la gente empezó con 10 que es que entre que empezaron a votar y empezaron a ver la cantidad de visualizaciones que tuvo cada vídeo y en función a eso seguramente empezaron a meter gente entendés o sea yo creo que este gran hermano es un gran hermano de las redes por eso sucede todo lo que sucede y por eso le está yendo bien al programa así que tampoco se agarre el mérito a la tele entendés como que tipo como que son ellos tipo fabulosos fantásticos nada la tele no murió entendés está más viva que nunca está más viva que nunca porque las redes la está subiendo las redes hoy las redes te suben en las redes te bajan lamentablemente viste es así pero pero bueno nada no sé comenten suscríbanse denle like impresionante nos vemos en el próximo programa marica tv digan que les pareció todo esto a ustedes qué opinan tiago nacho costo alfa machismo toda la situación que dicen que supuestamente cambió que estamos en un momento diferente pero de pronto un pendejo 19 años que recién entra a la casa tiene la misma cabecita básica que el de 60 en vez es como en quien cambiamos en que cambiamos estamos viendo dos generaciones distintas en que cambiamos actuando de la misma manera uno manipulado por el otro porque manipulado entendés en que cambiamos comenten nos vemos en el próximo programa marica tv me voy realmente súper indignada bien mi marido mi marido me voy a buscar me voy nos vemos